Bueno, buenas tardes. Soy Miquel Gallego, soy profesor de la Universidad de Río Juan Carlos y también soy desarrollador software en algunos proyectos software libre, ahora os comentaré un poco. Y la charla de hoy tiene como objetivo introduciros al lenguaje de programación TypeScript. TypeScript es un lenguaje de programación que se está poniendo muy de moda, sobre todo porque Angular 2 es el lenguaje que recomienda, Angular 2 es el framework de desarrollo este que está desarrollando Google, que ya está en beta y que pronto estará en versión final. También se utiliza en muchos otros contextos. Entonces, yo lo que voy a hacer es una introducción de este lenguaje desde el punto de vista de un desarrollador Java. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los desarrolladores conocen Java o bien por la universidad o bien por su trabajo y poco a poco quieren cambiar al mundo de desarrollo front-end y se encuentran con que están incómodos porque JavaScript cambia radicalmente de paradigma. Entonces, el enfoque de esta charla es cómo el lenguaje TypeScript puede ayudar a un desarrollador Java a empezar a desarrollar código front-end. Entonces, bueno, ¿quién soy yo? Pues lo que os decía, soy profesor, pero básicamente soy un desarrollador. A mí me gusta programar, me gusta contar a la gente lo que sé. Sobre todo soy un desarrollador Java. Toda mi experiencia la he desarrollado en Java, aunque bueno, haces tus pinitos con otros lenguajes de programación, pues te sientes cómodo con Java. También, bueno, como decía, soy muchas otras más cosas que tampoco vienen al caso. Lo importante es que desarrollo en Java y Java, aunque tiene ya muchos años, tiene 20 años el lenguaje, es cierto que en algunas características se le nota el paso del tiempo, pues es un lenguaje que sigue estando muy vivo. De hecho, cuando Google decidió utilizar Java para desarrollar en la plataforma Android, decidió utilizar Java no solo porque había un montón de gente que conocía Java, sino porque tenía ciertas características que lo hacían uno de los mejores lenguajes, porque tened en cuenta que Google podía haber elegido cualquier lenguaje de programación. Entonces, ¿qué características tiene Java? Bueno, pues es imperativo, como ya sabemos. También es funcional, sobre todo desde la última versión 8, que gracias a las expresiones lambda tiene la capacidad de pasar código a otro código como parámetro, funciones donde es superior, etcétera, etcétera. Tiene el recolector de basura, bastante habitual en los lenguajes modernos, si no estamos programando sistemas. Y aquí empiezan las características que yo considero más diferenciales con respecto a lo que te puedes encontrar en el desarrollo web frontend, que es el tipado estático, la orientación a objetos con clases y la modularidad con paquetes. Entonces, como os decía, Java es un lenguaje funcional o te permite programar de una manera funcional gracias a las expresiones lambda, gracias a la librería de streams que han incorporado muchos sistemas de Big Data, utilizan programación funcional con Java para modelar las operaciones, como por ejemplo Spark y otros. Se están popularizando muchas librerías también que permiten el desarrollo con estructuras de datos inmutables, como Java Lang o, por ejemplo, Jocklanda. Por otro lado, como os decía, es orientado a objetos, pero orientado a objetos basado en clases. Es decir, podemos aplicar patrones de diseño. Hay un montón de literatura, hay un montón de libros de cómo aplicar patrones de diseño orientados a objetos a mi código para que sea reutilizable, modular, eficiente, flexible, etc. ¿Por qué lo recalco? Porque cuando luego veamos un poco Javascript, nos daremos cuenta que con Javascript no se pueden aplicar tal cual los patrones de diseño. Y una de las cosas que lo diferencian también mucho de otros lenguajes es el tipado estático. Cuando hablamos del tipado estático, siempre pensamos, bueno, el tipado estático es la capacidad de asignar un tipo a una variable y ese tipo no puede cambiar en tiempo de ejecución. Pero realmente, tú como desarrollador, las ventajas que obtienes por que el lenguaje tenga el tipado estático son otras. Como por ejemplo, que tienes errores en tiempo de combinación. Yo diría que tienes errores según vas escribiendo. Eso no lo tienes cuando utilizas, por ejemplo, Javascript. Tienes que ejecutar tu código, o Python o Ruby, tienes que ejecutar tu código para darte cuenta de tus errores. Sí que es cierto que hay algunas herramientas que cada vez se están utilizando más. El otro día vi una herramienta para Javascript que tú según ibas ejecutando, perdón, según ibas escribiendo test, te ejecutaba los test. Entonces es un poco el enfoque de la compilación en los lenguajes con tipado estático, pero para los lenguajes con tipado dinámico. Es una cosa muy interesante. Pero como os decía, errores en tiempo de compilación, la capacidad de autocompletar. O sea, para mí la capacidad de autocompletar es también muy importante. Rara vez lees documentación, te vas a buscar documentación de referencia cuando programas en Java. Tú sabes que las estructuras de datos, si quieres borrar un elemento, pues asumes que habrá un método que se llamará, no sé, remove o delete. Nunca te acuerdas muy bien, pero haces control espacio y aparecen todos los métodos que tú tienes disponibles. Esto en lenguajes dinámicos no lo tienes, o por lo menos no lo tienes de esta manera tan completa. Sí que es cierto que algunos entornos de desarrollo hacen inferencia de tipos y asumen que más o menos eso que tú tienes entre manos es un array, pero si te lo pasan como parámetro, si no tiene el contexto necesario como para saber lo que es, pues es mucho más difícil. Entonces, esta también es una característica que creo que es deseable cuando hablamos de un lenguaje con tipado estático. Sobre todo, otra de las características más interesantes son las refactorizaciones. Si tú quieres cambiar el nombre de un método en un lenguaje con tipado dinámico, pues el entorno de desarrollo, el editor vitaminado que tengas no te ayuda mucho porque no sabe muy bien en qué sitios del código se está utilizando un objeto de esa clase. Lo puede inferir, lo puede adivinar, te lo puede proponer, pero no será correcto. Es bastante difícil que una refactorización en Eclipse, por ejemplo, salga mal, porque hay un montón de comprobaciones, hay un montón de chequeos que se realizan para darse cuenta de que no va a salir mal. Es más, incluso hasta te llega a cambiar los comentarios. Otra característica que también es muy importante, que no es tanto de los lenguajes con tipado estático, sino más bien del hecho de que Java desde el primer día tuvo un formato estándar de documentación, es el hecho de tener la documentación integrada en el propio IDE, pero también está relacionada con el tipado estático. ¿Por qué? Porque en cada momento sabes de qué tipo es cada objeto que tienes entre manos. ¿Y por qué defiendo a Java? Mañana vendrá Jero también a defender a Java. Dirá que aunque han pasado 20 años, todavía sigue siendo un lenguaje de programación de verdad. A mí personalmente, yo defiendo Java porque me gusta. Si me gustara otro, defendería otro. Pero cuando defiendes un lenguaje, te buscas de excusas y vemos como en el índice TIOVE, Java sigue siendo un lenguaje muy importante. Sí que es cierto que se revitalizó muchísimo con la llegada de Android y también se está revitalizando mucho últimamente con las arquitecturas basadas en microservicios porque el hecho de poder arrancar una aplicación Java en un segundo, gracias a tecnologías como Spring Boot, por ejemplo, u otras arquitecturas como Rat Pack o Vertex, etc., le han dado una segunda juventud. Pero bueno, dejemos ya de hablar de Java que hemos venido a hablar de desarrollo web Frontend. Entonces, si yo quiero hacer desarrollo web Frontend, yo hace dos años, yo no había programado en Frontend, tenía gente, colegas míos, que eran desarrolladores Frontend y eran modernos y llevaban camisetas de colores y tenían pegatinas en los portátiles. Y yo, como programado en Java, pues era un triste. Entonces, yo quería ser moderno también y me puse hace dos años a aprender desarrollo Frontend. Entonces, yo decía, joder, pues si a mí me gustan los lenguajes con tipado estático, ¿por qué no puedo programar Frontend con un lenguaje con tipado estático? Al final la respuesta es Javascript y hace dos años era Javascript ES5. De hecho, indagué, indagué, busqué, me leí 4, 5, 6 libros, intenté participar en las comunidades, me metí un poco en serio porque quería aprender bien el desarrollo web Frontend. Entonces, me encontré con esto, Javascript ES5. Entonces, ¿qué características tiene Javascript? Bueno, Javascript es un lenguaje imperativo, bien conocido. Funcional, bien, pues como Java más o menos, como otros lenguajes, con su recolector de basura. Tiene tipos dinámicos. Hay mucha gente que le gusta programar en lenguajes con tipado de dinámicos. Yo he hecho algunos pinitos, pero bueno, estamos abiertos a las expectativas, a ver qué pasa. Lo que pasa es que ya las cosas se empiezan a complicar. Es orientado a objetos, pero raro, ¿no? Pero raro. ¿Por qué? Porque es orientado a objetos con prototipos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues después de indagar, mirar, buscar, al final lo que me decía la gente, es que es orientado a objetos, pero casi que no hacemos clases. Casi que no hacemos jerarquía de herencia. A nosotros los objetos fluyen y les vamos añadiendo métodos en tiempo de ejecución. Y yo pensaba, joder, vaya lío, vaya lío, vaya lío. Bueno, pues hay gente muy feliz. No sé si sabéis que hace una semana fuimos al campus de Madrid a hablar entre los javeros y los javascripters que utilizan Node. Y al final la conclusión a la que llegamos es que, como decía Javier Abadía, si ves la luz, pues programas de puta madre con Node. Yo no he visto la luz todavía. Entonces, me decía Javier que programar en Java es como llevar una moto con ruedines, con barandillas para que no te caigas. Bueno, será que yo voy un poco loco y gracias a las barandillas consigo avanzar. No sé. El caso es que otra de las características también que, bajo mi punto de vista, y que no me gustaban mucho de Javascript, era que no tenía mecanismos de modularidad. Entonces, alguno que programa en Javascript me dirá, no, hombre, sí. Si tú puedes coger tu código dentro de una función que le invocas, etcétera, etcétera. Pero al final el código se enguarrina mucho, acaba teniendo un montón de artefactos porque el propio lenguaje no te ayuda mucho. Entonces, al tener tipos dinámicos, el compilador no te ayuda porque no hay compilador. Tienes que ejecutar el código o ejecutar los test si tienes. Y el IDE, sobre todo, tampoco te ayuda. No hay refactorizaciones, no hay autocompletar, la documentación integrada solo aparece a veces. Sí que es cierto que han mejorado mucho los entornos de desarrollo. WebStorm es un entorno de desarrollo bastante potente. Pero sí que es cierto también que depende mucho de la herramienta concreta que estés utilizando. Y de hecho hay gente que dice que el entorno de desarrollo no le gusta, que prefiere programar en Vee o en IMAX o en lo que sea. Y con eso ya saca el trabajo adelante. Lo que os decía, la orientación a objetos con prototipos, al final, no es que sea rara. Es que, de hecho, tienes que decidir la forma que tú quieres programar en Javascript. Si haciendo prototipos a mano, si simular clases con librerías, si hacer clausuras para tener atributos privados, etcétera, etcétera. Los patrones de diseño orientados a objetos, claro, tú ya cuando ya te has leído el libro de patrones de diseño de los cuatro amigos y te lo sabes todo y los entiendes y los aplicas y tal, te dicen, no, es que aquí no se pueden aplicar. Luego te encuentras un libro que es patrones de diseño orientados a objetos en Javascript. Y dices, anda, mira, pues realmente se pueden aplicar. Y te pones a leer las descripciones y dicen, bueno, esto no se hace así porque como total Javascript es como es, pues no hace falta o se hace de esta manera o cada uno hace lo que le da la gana. Entonces, claro, lo que os decía, tú tienes modularidad siempre y cuando hagas cosas raras, como las IFE, estas, las funciones que se autoyaman a sí mismas para que no escapen las variables desde fuera, etcétera. Entonces, ¿puedo yo programar algo parecido a Java en el frontend? Porque si a mí me gusta Java, ¿por qué no puedo programar con Java? Entonces digo, bueno, pues GWT. GWT iba a poner el logotipo viejo, ¿vale? Este es el logotipo nuevo, muy moderno. Iba a poner el logotipo viejo porque GWT al principio, bueno, era un framework de desarrollo, si no lo conocéis, es un framework de desarrollo Google Web Toolkit para desarrollo de aplicaciones AJAX, SPA con Java, pero sus primeras versiones era lento, era pesado, era necesario meter un plugin en el navegador, bueno, en fin, muchísimos, muchísimos problemas. También hay que tener en cuenta que cuando salió GWT era porque el mundo del desarrollo frontend era inexistente, ¿vale? Los navegadores eran cada uno de su padre y de su madre. Había muchísimos problemas de rendimiento y la solución que tuvo Google para conseguir hacer aplicaciones grandes para el navegador, la solución fue GWT. GWT sí que es cierto que aunque al principio era bastante mala herramienta, por así decirlo, ha mejorado mucho con su última versión y ahora ya te permite programar en Java y transpilar a Javascript, ¿vale? Ahora ya te permite poner al mismo nivel el lenguaje Java como al nivel de CoffeeScript o otros lenguajes que transpilan a Javascript. Gracias a la funcionalidad JS Interop y a que ya le han metido soporte de Lambda, pues ya tienes la capacidad de hacer esta clase Java y después de un montón de transformaciones, tú con tu código Javascript puedes instanciar un objeto de tu clase Java, leer y escribir los atributos y llamar a los métodos, ¿no? Entonces, yo personalmente no lo considero una tecnología de frontend, aunque sí que creo que tiene su nicho. Por ejemplo, la gente de Inbox, del nuevo cliente de Gmail de Google, pues dicen que utilizaron GWT porque primero hicieron la herramienta para Android, entonces la tenían implementada ya en Java y utilizaron GWT para que todo ese core interno de la aplicación se pudiera transformar a Javascript sin invertir esfuerzo humano, ¿no? Pero es como una anomalía, ¿no? Al final, lo que yo busco cuando desarrollo frontend es una cosa muy sencilla, tipos estáticos y programación orientada a objetos con clases, ¿vale? Sí que si empiezo a hacer programación funcional y que parte de mi código le hago funcional, pues también, ¿no? Pero salvo que seas Mario Fusco, yo creo que todo el mundo seguimos haciendo parte del código orientado a objetos. Entonces, la solución es TypeScript, ¿vale? TypeScript es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft, ¿vale? Es software libre, no os asustéis. Microsoft ha cambiado mucho desde que despidieron a Steve Ballmer. Entonces, ¿qué hace TypeScript? Bueno, pues TypeScript básicamente dice, bueno, pues yo voy a coger Javascript y le voy a incorporar tipado estático. ¿Para qué? Para poder tener todas las ventajas que tienen los lenguajes de programación con tipado estático, ¿no? Aquí hay un detalle importante y es que lo que hace es ampliar ECMAScript 6, ¿vale? Si alguien de aquí conoce ECMAScript 6 o cuántos de aquí habéis mirado ECMAScript 6, vale, unos poquitos, ¿no? Bien. A ver, todas las pestes que he echado de ECMAScript 5 es porque todo el mundo tenía claro que el lenguaje le tenían que mejorar, ¿no? Entonces, ECMAScript 6 ya, o 2005 también le llaman, ya es un lenguaje que ha cambiado todos esos aspectos que eran mejorables. Por ejemplo, tiene clases, por ejemplo, tiene módulos, tiene las arrow functions, etcétera, lo veremos, ¿no? Entonces, muchas de las ventajas que vamos a ver en TypeScript lo son porque es un super conjunto de ECMAScript 6, ¿no? Pero en vez de estar diciendo esto te lo da ECMAScript 6, esto te lo da JavaScript, perdón, TypeScript, pues hablamos de TypeScript en su conjunto y ya está, ¿no? Al final, otra cosa interesante es que el compilador genera código JavaScript que se puede leer, que es entendible. Es básicamente el código que tú hubieses escrito si no hubieses utilizado TypeScript, ¿no? Tiene clases como Java, por ejemplo, y, bueno, entre otras cosas tiene anotaciones, etcétera, y lo iremos viendo, ¿no? Entonces, como os decía, muchas de las cosas que considero interesantes del lenguaje lo son por el hecho de ser un super conjunto de ECMAScript 6. Podríais utilizar ECMAScript 6, es decir, podéis utilizar lo mismo que vamos a ver ahora, salvo los tipos, y seguiría siendo JavaScript estándar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la orientación objetos con clases. El lenguaje ECMAScript 6 ha añadido varias palabras reservadas, entre ellas son class y stents, ¿no? Para hacer herencia. Tiene la capacidad de hacer funciones sin la problemática del disk, los que habéis trabajado con JavaScript lo sabéis. Tiene la capacidad de declarar variables en el scope del bloque, no de la función. Ya tiene una modularidad decente. De hecho, es incluso mucho más restrictiva que la que tiene Java, ¿vale? La gente que utiliza lenguajes dinámicos dicen que el problema de los tipos es que tienes que escribir muchas veces los tipos y hay muchísima ceremonia. Bueno, pues si alguno, cuando empecéis a utilizar ECMAScript 6 o TypeScript, os daréis cuenta como los imports son muchísimo más pesados que incluso los que tienes en Java, ¿no? Y luego, además, algunas cosas que les parecen interesantes de ECMAScript 7, que se están desarrollando todavía. ECMAScript no está todavía a 7 avanzado. Como, por ejemplo, anotaciones o async await, también lo han incorporado. Entonces, bajo mi punto de vista, ¿qué ventajas proporciona el hecho de tener TypeScript entre JavaScript? Bueno, pues el hecho de tener TypeScript estático no es tanto por los tipos, sino porque el compilador te ayuda. Los programas grandes, sobre todo, son menos propensos a errores. Los IDEs y los editores te pueden ayudar porque te autocompletan, te permiten la refactorización, te permiten navegar a la definición, ¿vale? Yo estoy bastante acostumbrado a navegar a la implementación de una clase y de ahí a otra, y de ahí a otra, y de ahí a otra. Y con un lenguaje con tipado dinámico es más complicado hacer esto cuando el compilador no sabe dónde está, ¿no? Y sobre todo, hay gente que considera que esto es una desventaja y hay gente que considera que es una ventaja. De hecho, el desarrollador de TypeScript es uno de los creadores de CESARP. Se parece mucho a Java y a CESARP. ¿Eso qué hace? Que mucha gente que tiene conocimientos de desarrollo en estos lenguajes pueda ser productivo cuando se pone a trabajar en TypeScript al momento. ¿Por qué los Javascripters no verán con tan malos ojos TypeScript? Porque, en definitiva, es Javascript con tipos, no es otro lenguaje. Es el mismo estándar de siempre, pero que con pequeñas anotaciones se le van incorporando tipos. Por otro lado, tienes muchísima inferencia de tipos. Es decir, no hace falta que declares una variable que digas que es de tipo entero, si lo que haces es asignarle un valor 3 a esa variable, porque está claro que el 3 es un valor entero. Además, los tipos son opcionales. En un momento dado, tú utilizas una librería Javascript, pues puedes decir que esa librería tiene tipado opcional y entonces el compilador no te plantea ningún problema porque no lo verifica. De hecho, la última versión, que está todavía en beta de TypeScript, ya se puede combinar en el mismo proyecto tanto Javascript como TypeScript, haciendo que tú puedas hacer una migración de un proyecto existente de manera gradual o que varios desarrolladores puedan convivir a la misma vez en el mismo proyecto sin muchos problemas. Aquí tenemos una clase que es TypeScript, que así de lejos parece Java o Csarp. Entonces, vamos a hacer una comparación con la que sería una clase en Smascript 5. Si sabéis, la función constructora, que hace uso de disk para inicializar los atributos en el objeto que está construyendo y cada vez que queremos poner una funcióncita, pues tenemos que poner el empleado.prototype.genombre. Sí, hay formas de hacerlo, una clausura, bla, 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 bla. De hecho, una de las ventajas de Javascript es que puedes hacer la misma cosa de 500 cosas diferentes. Eso hace que tú mires un código y tengas que estar rebanándote los sesos para ver qué quiere hacer el desarrollador cuando eso, por ejemplo, en Java es mucho más directo porque normalmente hay solo una o dos formas de hacer las cosas y la intención del desarrollador se ve más rápido. Vamos a compararla con Java porque a lo mejor tenéis más experiencia con Java. Entonces, son muy parecidas, lo que pasa es que son detalles de sintaxis sobre todo. Por ejemplo, las clases no son públicas, sino que se exportan en los módulos. O, por ejemplo, los tipos, en vez de ir al principio, van detrás. Esto es bastante habitual en lenguajes que tienen inferencia de tipos porque gracias a los dos puntos se puede quitar el tipo. En escala, por ejemplo, también es similar. Los de Java decidieron llamar al constructor con el mismo nombre de la clase para que tú hicieras new y pusieras el nombre de la clase. Bueno, en TypeScript han decidido, en ECMAScript han decidido que sea constructor, el nombre de la palabra que tiene ahí. Luego, como hay mucha inferencia de tipos, pues está claro que si el atributo es string y tú haces un return this.nombre, obviamente este método ya es string. No hace falta que lo pongas. Hay veces que te interesa ponerlo porque ayuda a la documentación, pero como es tan pequeño, pues no hace falta. Otro pequeño detallito, tú en Java puedes acceder a los atributos de la clase, a los métodos de la clase sin utilizar this. En TypeScript, en JavaScript han decidido que siempre que quieras hacer eso tienes que utilizar this, ¿vale? Por separar los ámbitos. Bueno, pues son detallitos, ¿no? Con respecto a los módulos o el uso de variables o lambda, pues este es un código TypeScript, que como os digo, parece bastante Java, ¿no? ¿Por qué? Aquí tenemos la comparativa. Como os decía antes, tú en Java puedes hacer uso de clases que están en el mismo paquete, es decir, clases que están en el mismo directorio que tu clase. En TypeScript, en ECMAScript, han decidido que el módulo sea el fichero. Entonces, si tú quieres utilizar una clase que está en tu misma carpeta, como es otro fichero, es otro módulo y como es otro módulo la tienes que importar. Además, no vale poner aquí un asterisco si tienes un montón de clases que importar. ¿Por qué? Pues porque han considerado que eso hace que el sistema que analiza las dependencias, pues no pueda trabajar, ¿no? Entonces, al final, si tú quieres varias clases, tienes que importarlas todas. En Java, como os digo, eso lo tienes que hacer si es en otro paquete. En la declaración de variables, tú en Java tienes que hacer el ceremonioso paso de decir el tipo de la variable y la implementación. En TypeScript, cuando queremos utilizar una lista, es decir, un array, utilizamos el array nativo. La inferencia de tipos me permite no tener que especificar el tipo de la variable. Y, bueno, yo puedo indicar el tipo de los elementos. Es decir, puedo tener generics muy parecidos a los que tengo también en Java. Bueno, aquí como la clase es diferente, pues en vez de add han puesto push, pero es esencialmente lo mismo. El for each también le tenemos, pero es for off, ¿vale? Entonces, bueno, declaramos una variable. Aquí, como no tenemos el tipo, pues le decimos let, que declara variable, pero es esencialmente lo mismo. Y las expresiones lambda de Java también se pueden escribir como arrow functions en TypeScript, en ECMAScript 6. Aquí sí que hay una diferencia fundamental de concepto, que como sabéis, en Java tú puedes hacer eso de una variable que esté en el contexto, siempre y cuando esa variable no cambie de valor. Y, en cambio, en JavaScript tú puedes hacer una referencia a una variable que cambia de valor y cada vez que la vayas a consultar, consultarás su último valor, ¿vale? No es que se copie ni nada de eso. Entonces, ¿qué considero que aporta TypeScript o qué características creo que un desarrollador Java las hubiese querido para su lenguaje preferido? Bueno, pues aquí las pongo. Por ejemplo, hay una cosa bastante tediosa en Java, que si tú quieres pasar un objeto con cuatro propiedades, con cuatro valores, es decir, si no quieres un comportamiento para ese objeto, pues te tienes que hacer una clase con getter, y setter, y constructor, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Como TypeScript está diseñado para interoperar muy bien con JavaScript, tiene que ser capaz de usar los idiomas típicos de JavaScript. Entonces, un idioma típico de JavaScript es que tú quieras, tú pases un objeto literal a un método, ¿no? Es decir, que tú crees un objeto y le empiezas a poner valores a los atributos. Bueno, pues, ¿cómo conjugamos la seguridad, el tipado estático con esta capacidad? Bueno, pues, los interfaces tienen la capacidad de declarar atributos, y simplemente tú indicas que el parámetro de entrada es de un determinado interfaz, y lo único que hace el compilador es verificar que los atributos que tú has puesto en ese objeto son los que están en el interfaz, ¿no? Entonces, es una manera muy ágil, muy directa, de hacer bolsas de propiedades o de configuración, etc. Además, esta interrogación de aquí te permite indicar que el atributo es opcional, ¿no? Entonces, te vale tanto si lo pones como si no lo pones. Hay un montón de detallitos, ¿vale? Tampoco me quiero centrar en los detalles, pero para que vayamos viendo la pinta que tiene, ¿no? Otra de las características interesantes es que no es tan verboso a la hora de utilizar un parámetro de constructor como atributo. Tú en Java tendrías que hacer, o en TypeScript también puedes hacer esto, es decir, el parámetro que me pasan, el valor que me pasan como parámetro acaba estando como atributo que declaro en el cuerpo de la clase, pues tú puedes, indicando la visibilidad que quieres al parámetro, en realidad lo que infiere TypeScript es que tú quieres que esto forme parte, sea como atributo, ¿no? Scala tiene una cosa parecida y la gente dejaba, pues lo echaba bastante de menos, ¿no? Más cosas. Bueno, esto creo que lo tiene Ceylon también. Ya la verdad es que hay tantos lenguajes que uno ya pierde la pista. No sé si es Ceylon o Kotlin el que lo tiene. Y es la capacidad de que cuando tú verificas que una variable es de un tipo determinado, si la vas a usar justo después, realmente es de ese tipo que acabas de verificar. Es decir, si yo tengo una jerarquía de herencia, tengo un animal y tengo perros y gatos, si yo tengo una variable que es de tipo animal y yo verifico que ese animal es un perro, entonces puedo invocar los métodos del perro directamente a la variable, sin necesidad de que tenga que utilizar otra variable, hacer el casting, porque si es del tipo, es del tipo, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué cosas un desarrollador Java verá que no es como él está acostumbrado? Pues al final las limitaciones que tiene es que esto se vaya a ejecutar en una máquina virtual. ¿Por qué? Perdón, una máquina virtual de JavaScript. No tiene, por lo menos en el estándar, no hay números de 64 bits, ¿vale? No hay concurrencia con memoria compartida. Hay gente que considera esto bueno porque es el modelo que venden, pero a lo mejor alguien que viene de Java pues lo ve un poco limitado, ¿no? El hecho de no tener memoria compartida para la concurrencia. Luego, bueno, el recolector de basura no se puede tunear tanto como el de Java, etc. Entonces, solo un último detalle con respecto a las características que creo que son interesantes. Entonces, la gente de C Sharp ya lo tiene y es la capacidad de ejecutar código asíncrono, pero que tú lees el código y parece código síncrono. Y eso te lo ofrece las palabras reservadas async await. Y básicamente lo que te permite esta funcionalidad que se está estandarizando en ECMAScript 7, o como lo quieran llamar, es que tú en vez de poner el código del den en una expresión, en una función, arrow function, y el código del catch en otra función, cosa que hace todo un poco más difícil, tú puedes utilizar un enfoque imperativo, tú te creas una función que la marcas como async, entonces el compilador ya sabe que el flujo de ejecución de esa función va a estar partido en diferentes partes, en diferentes promesas, por así decirlo. Entonces, tú haces una llamada a getjsonasync y le pones await, y lo que en realidad hará el compilador cuando se encuentre esto es saber que el código que viene debajo lo tiene que ejecutar cuando haya en el den de la promesa, ¿vale? Tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero que básicamente el código asíncrono con promesas, o con colbagel, ya no te quiero decir, pero el código asíncrono con promesas parece un código síncrono con async await, ¿no? Y si tú quieres capturar un error, pues utilices un catch, que es lo que estás acostumbrado a utilizar. Ya os digo que una cosa parecida la tiene Cesar, en Java hay librerías que gracias a la manipulación del bytecode permiten hacer una cosa parecida, que están interesantes también, pero bueno, aquí lo tiene ya el propio lenguaje. Bueno, ¿y qué soporte de editores tenemos? ¿Qué IDEs nos permiten programar? Bueno, pues prácticamente la mayoría, ¿no? Bracket, Sublime, Visual Studio Code, que es el de Microsoft, WebStorm de la gente de IntelliJ, NetBeans, Atom, Eclipse, lo que pasa es que el problema es que hay plugins, pero como esto evoluciona tan rápido, pues los únicos que tienen el plugin actualizado realmente son Atom, Visual Studio Code y WebStorm. He estado probando Atom y WebStorm y la verdad es que va bastante bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una captura de pantalla de WebStorm, que bueno, pues como os digo, esto tiene pinta de Java, que tú puedes tener la capacidad de autocompletar, que tienes la compilación en tiempo real, ¿vale? Aquí tenemos Atom también con el plugin Atom TypeScript, que igual, lo mismo, ¿no? Tienes aquí el compilador en tiempo real, tienes, ¿vale? El que le guste más un entorno de desarrollo. El plugin de Eclipse, pues, está bien, de hecho hay dos, pero el problema es que están desactualizados, ¿vale? No están de la última versión, entonces, claro, pues eso te limita un poco, ¿no? Entonces, bueno, podéis decir, bueno, pero el TypeScript este, pues lo mismo es una fricada como lo de GWT, ¿no? Lo mismo es que huele a Java que apesta y esto los modernos no lo usan, ¿no? Bueno, pues se usa, claro que se usa. Fijaos, aquí estoy echando un vistazo a Google Trends. Aquí tenemos CoffeeScript, otro de los lenguajes más famosos que transpila a JavaScript, ¿vale? Parecido a Python, Ruby, etcétera. Y aquí tenemos, por ejemplo, TypeScript, ¿vale? TypeScript, se habla mucho de él, al igual que se habla de ECMAScript 6. ¿Y por qué se habla de estos lenguajes? Pues se habla de estos lenguajes porque, por ejemplo, el framework de moda, bueno, con el permiso de React, claro, ahora están los dos luchando uno contra el otro, para la gente de Angular 2 es el lenguaje recomendado. De hecho, muchos de los avances que se están produciendo, no solo en el lenguaje, sino en la incorporación de ECMAScript 6, es, por ejemplo, que Angular 2 está empujando mucho. De hecho, hay un montón de, bueno, aquí en el festival este hay una charla de Angular, esta que es de TypeScript un poco que está relacionada, también hay un taller. Habéis visto la publicidad del congreso de las charlas que la gente de Utentia da un curso de Angular 2, ¿vale? Está muy de moda. Simplemente para que veáis qué pinta tiene Angular 2 con TypeScript, pues esto se parece, la gente que haya programado en Java en Spring verá que esto es muy parecido, ¿no? Al final tú tienes la lógica en un código TypeScript, básicamente tú tienes una clase que tiene cierta lógica. Aquí la única lógica que le hemos puesto a la clase es el hecho de tener un único atributo con un valor, lo anotamos con arroba component, muy parecido a las anotaciones Java, y entonces eso cuando, bueno, importamos el componente propio de la librería, ¿vale? Y cuando eso arranca, se utilizará esta plantilla en la que sustituimos el valor del atributo name, perdón, el atributo name por su valor y entonces generamos la página, ¿vale? Entonces ya os digo que se utiliza mucho. React también se puede utilizar con TypeScript, NativeScript, que también está muy de moda para el desarrollo de aplicaciones móviles, también no solo se puede utilizar con TypeScript, sino que está implementado con TypeScript, me pareció leer el otro día. Lo bueno es que incluso las típicas herramientillas estas que tú utilizas online para hacer pruebas con Javascript para aprender, también soportan ya TypeScript, ¿vale? Como Plunker y JS Fidel. Hombre, no tienes toda la funcionalidad que tiene un IDE, pero funciona, ¿vale? Que es lo importante. De hecho, una cosa también chula de TypeScript, que también me imagino que lo tendrá otros lenguajes que transpilan a Javascript, es que al final, como el compilador de TypeScript está hecho con Javascript, pues se puede cargar con tu aplicación en el propio browser. Entonces, esto obviamente no tiene mucho sentido en producción, pero la ventaja es que tú puedes desarrollar una aplicación utilizando TypeScript sin tener nada instalado, ¿vale? Simplemente los ficheros en el disco duro, un pequeño servidor web que los sirva, y es el browser el que carga el compilador como una dependencia más, compila tu código y lo ejecuta, ¿no? Y, bueno, poco más. No sé si tenéis alguna preguntilla, algún comentario, alguna cosa. Sí, pero yo creo que te tiene que pasar el micro. Vale, una preguntilla, me ha encantado la charla, una preguntilla pequeña. Una es, si se puede utilizar en el lado del servidor, y otra, si no es un poco peligroso que Angular 2 utilice como lenguaje recomendado es TypeScript y Dart, sabiendo que Dart es muy parecido a TypeScript y es de Google también. Bueno, respecto a la primera pregunta, sí, se puede utilizar en el lado del servidor, se puede utilizar perfectamente con Node.js sin problemas, ¿vale? De hecho, estuve haciendo algunas pruebecillas y tal, y, bueno, como sabéis, hay mucha guerra en el formato de los módulos. Los módulos de backend de Node son diferentes a los módulos del browser. Entonces, con la unificación de System.js, pues ya vale todo, ¿no? Entonces, sí, se puede utilizar sin problemas. Y con respecto a la segunda pregunta, pues, bueno, un poco, a ver, Google son muchísima gente, ¿vale? Entonces, cada equipo de desarrollo yo creo que no es que tome sus propias decisiones, sino que más o menos, pues, tienen necesidades diferentes. Yo creo que Google intentó empujar Dart como el nuevo lenguaje de programación que iba a superar a Java, iba a superar a JavaScript y los iba a unificar a todos, pero no quisieron estandarizar el lenguaje ni incorporarle en los browsers. Y entonces, yo creo que se va a quedar como nicho. No lo sé, pero tengo la sensación de que Dart no va a ser el lenguaje en el que van a apostar Google. Igual que GWT tuvo su sentido cuando apareció y sigue vivo porque la comunidad, hay gente que ha invertido mucho en GWT y se lo ha donado a la comunidad y sigue participando, pero no apuestan por GWT. Pues, yo tengo la sensación de que el futuro de las herramientas de Google va a pasar más por TypeScript. Es una opinión personal, ¿vale? Aunque, como dices, Angular 2 está en los dos lenguajes. ¿Vale? Nada. ¿Sí? ¿Alguna característica de TypeScript que no esté en Smascript 6? Los tipos. Bueno, los tipos, el async await, la posibilidad de tener visibilidad, por ejemplo. Tú puedes declarar un atributo privado en TypeScript que no puedes hacer en Smascript, por ejemplo, puedes poner visibilidad protegida, etcétera, etcétera. O sea, le han incorporado cosas que le han incorporado básicamente lo que le falta para parecerse a Java o a C Sharp. ¿Vale? En React le pasa lo mismo. Entonces, al final, la ventaja que tiene un lenguaje como TypeScript es que tienes más opciones. Entonces, hay equipos de desarrollo. Al final, no me ha dado tiempo de incluirlo, pero quería poner testimonios de gente que lleva programando años en JavaScript, que tiene framework de miles de líneas, de millones de líneas de código, de cientos de miles, y que han visto TypeScript como la luz. ¿Vale? Porque han dicho, tenemos tipos, tenemos compilador, tenemos refactorización. Y no lo digo yo, que me gusta Java, sino lo dice gente que lleva años programando en JavaScript y que ha visto cómo esto es una ventaja. Angular, la gente de Angular 2 ha decidido implementarlo todo desde cero con TypeScript porque consideran que es una mejor herramienta para ellos. Ya, bueno, hay gente que le gustan los tipos dinámicos y cada uno, cada uno. ¿Algún comentario más? Pues agradecemos que haya venido a dar la charla y por eso le damos un obsequio. Muchas gracias. Gracias.